Ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos. Es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos. Entonces, se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan. Y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general. Pero lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso, de los tres niveles de gobierno. ¿Para las municipales, precisamente luego, son las más vinculadas con el crimen organizado? Pues se busca que esté a cargo de los gobiernos estatales la decisión, en donde sí pueden ser las policías municipales, en donde tienen que ser policías estatales. Ellos saben.